¡Cuidado! ¡Polítate! ¡Mucho amoroso! ¡Mucho amoroso! Brindo por el fuego que todo lo destruye. Por el fuego que va a terminar con tu felicidad, almanduesa. Y si tengo un poquito de suerte, tú estarás dentro. Y esa va a ser mi mayor venganza. Por haberme impedido ser mujer. Por haberme impedido ser madre. Brindo por ese fuego. ¿Qué haces tú aquí? Buenas noches, con permiso. Solamente, señora Minerva, vine a notificarle que su misión está cumplida. ¡Agua, mi cab! ¡Agua, por favor, cálmate! Vamos a salir por la puerta de atrás. ¡Hay puerta de atrás! ¡Sí! ¡Hay puerta de atrás, por Dios! ¡Vámonos! ¡Lucía! ¡Lucía, por Dios! Claudia, yo quiero que me escuche y me escuche muy bien. Yo no voy a permitir que tú te sumerjas en el mundo del alcohol. Las cosas no son así, papá. ¿Pero? Te lo juro. Si no son así, entonces, ¿cómo son? No, explícamelo. Porque, ¿qué explicación tiene el hecho de que tú llegues a la casa totalmente borracha? Yo solo bebé un poquito, papá. Y bueno, como no estoy acostumbrada, me hizo daño. De pronto la cabeza me comenzó a dar vuelta. Papá, te juro que más nunca lo volveré a hacer. Bueno, yo espero que así sea. Porque realmente... Tú no te imaginas el daño que te puedes llegar a hacer. El mundo del licor, el alcohol, las drogas. Eso destruye, mi amor. Y yo no quiero que te pase nada malo. Tú, mi amor, tienes un padre totalmente flexible. Si tú tienes algún problema, tú lo conversas conmigo. Tú me lo comentas y yo te ayudo. Estoy dispuesto a escucharte, lo que sea. Tal vez tú lo veas así, papá. Pero la verdad, la verdad es que yo me siento muy sola. La verdad es que yo siento que me fallaste como papá y como amigo. Mamá, mamá, ¿por qué tú dices eso? Porque es la verdad. Tú solo tienes vida para pensar en Victoria Anduesa. Por esta mujer, tú te olvidaste de mí. Que soy tu hija. Perro. ¿Qué les dije, muchachos? Aprendan de su comandante, el jefe. Por eso es que hay que hacer trabajos con mujeres bellas, no bellas, súper bellas, como la dama, la señora Minerva. Y de más está decirles que no me conocen. Ustedes no me han visto. A nosotros solo lo que nos interesa es conocer el billete. Y la paga fue de primera, no se pueden quejar. Señora Minerva, igualmente el trabajo fue de primera, aunque estamos un poco desentrenados. Usted sabe muy bien que ahora los muchachos y yo nos dedicamos a hacer el billete. Bueno, se hace muy tarde, así que buenas noches. No le quito más tiempo. Hija, ¿de verdad tú piensas que yo te fallé como padre? Sí, papá. A ti no te importan mis cosas. No te importan para nada. No, eso no es cierto, mamá. No es eso. Claro que lo es. Yo te hablé de mi amor por el profesor Ricardo. Y tú en vez de ayudarme, de aconsejarme, tú metes el camino más fácil. Cermonearme como si yo fuera una niña. Mamá, es que todavía no eres. Tú para mí sigues siendo mi bebé. No, papá, te equivocas. Yo crecí. Crecí hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tú estabas demasiado ocupado para darte cuenta. No sé, no está conmigo, Claudia. Tú sabes muy bien que para mí eres lo más importante de este mundo. Eres lo más bello que tengo yo. Y mira, si en algún momento tú has llegado a sentir que te fallé como padre por lo del profesor, es porque pienso que tú eres muy joven y yo no puedo estar de acuerdo con esos amores. ¿Sabes por qué no puedes? Porque es muy fácil ver los errores de los demás. Pero qué difícil es aceptar los propios. ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso? Por esa mala mujer. Por Victoria Anduesa. Tú la metiste en la casa para hacerla tu amante, papá. ¿Andreina no es mi amante? Yo no voy a permitir que me veas la cara de idiota, Manolo. ¿Tú crees que yo no sé lo que pasa entre un hombre y una mujer que se van de viaje juntos con la excusa de un fulano comercial? Tu mujer tiene razón en no querer saber nada de mí. Mira, papá, no es que yo me quiera justificar, no, pero... Sí me gustaría saber quién le dijo a Lucía que yo llegaba hoy con Andreina. José María, Manolo, Manolo. Mira, alguien avisó a la sacristía que se está quemando la casa de los Anduesa. Se quema por completo. ¿Cómo? No, no, no. Lucía, ya vamos, vamos, corriendo. Ay, ya, primita, ya. No va a tomar, estoy muy cansada. Vámonos para la merda. ¿Vámonos? No, 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 no. Julio César es el papá de Mariví. Es su papá, su papá. Ay, no, 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 no. Es que me niego a aceptarlo, no puede ser. No, no puede ser. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué tan atormentada? Ya lo peor pasó, María Laura, deberías estar feliz. Por fin lograste sacar de esta casa a la hipócrita de Victoria. Chica, la verdad es que fue un triunfo botarla de esa forma tan humillante. ¿No te parece? ¿Ah? Coco, por favor. Déjame sola, quiero estar sola. María Laura, mira, a mí no me parece que le tengas compasión a esa mujer. Aunque sea tu hermana, tú tienes que odiarla cada día que pase, muchísimo, muchísimo. Mira, tú y yo lo que tenemos es que estar atentas. Que haya desaparecido para siempre. Eso es lo único que yo le pido a Dios. Y por favor, que nunca más vuelva a ver a Julio César. Nunca más. Tú no puedes exigirme a mi buen comportamiento cuando tú mismo no lo tienes. Cuando tú mismo no has sabido darme el ejemplo. Cuando has irrespetado nuestra casa metiendo a vivir allá a tu amante y ni siquiera has sabido ser padre por una mujer. Un momento, por favor, Claudia. Nada de eso es cierto. En ningún momento llevé a Victoria a la casa. Y durante el tiempo que estuvo allí no pasó nada, nada que nosotros pudiéramos reprocharnos. Sería porque no tuvieron la oportunidad. Cuando hay respeto y cuando hay principio se buscan las oportunidades. Y déjame decirte algo para que te quede bien claro. Victoria es la más seria y decente de todas las mujeres. Sí, y yo las amo. Y quiero que escuches bien. La amo, pero no con una pasión baja. Con un amor puro y limpio y muy hermoso. Incapaz de mancharla. Bueno, Claudia, y para tu tranquilidad y la de los que viven en esa casa, ya Victoria se fue con su hija. Y probablemente yo no tenga la oportunidad de volver a encontrarla. Julio César no se debe enterar. nunca quemarivíe su hija. Él nunca se puede enterar que esa muda lleva su sangre. ay, no, ay, no, no, yo no aguanto más. Vamos a poner la casa, ¿por qué? Bueno, mire, ¿qué estás haciendo? Es aburrido. No te reconozco, Adriano. Pero era la casa que pensaba que me fue la vida. Ay, pero tengan en cuenta de que yo vengo de un pueblo de Madrid calándome ocho horas de viaje. Tengo las horas de sueño perdida. Pero estoy bien, mira, vamos, no, mire. Dame, déjame algo aquí al mesonero. Vamos. 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 ¿No se puede saber por qué me traje? Necesitas despejarte un poco después de un día con mi vida. ¿Qué mejor para eso es el día de la música? Claudia, mira, no hemos terminado de hablar. No tenemos más nada que decirnos, papá. respétame que yo soy tu padre. Bueno, cuando te acuerdes de eso, cuando te acuerdes que eres mi padre, yo recordaré que soy tu hija. Claudia. 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 Guatemala. Sonido del joven. ¿Vivio? Hija, por Dios. ¿Vivio? 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 Yo quiero ir con ella, por Dios. ¡Hija! 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 ¡No quiero que te amebre! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tanta desgracia, Dios? ¿Por qué tanta desgracia nos quedamos sin casa, por Dios? Nos quedamos en la calle, Tollito, nos quedamos en la calle. La venganza es dulce, Almanduesa. Al fin estás más abajo que yo, arruinada y en la calle, mujercita. Ay, si te viera nuestro amado Antonio, cómo sufriría viéndote así, sufriendo. ¿Aló? Buenas noches, cuñadita. ¿Reconoces mi voz? Ah, eres tú. ¿Qué quieres, papito? Lo de siempre, mi nervita. ¿Ya hablaste con tu socio? Ya que ya pasó mi día completo. Y yo quiero mi plata, mi billete. Ya pasó mañana. Sí, no. Tú y tus compiches vayan a saber lo que es la cana por dentro. Otra vez te tuve tan cerca. Y vuelves a alejarte de mí. No me viste irte. No sin hablar conmigo, Vicky. ¿Y qué, Julio César? Otra vez suspirando por tu adorada Victoria. Hay que ver que esa niña cada vez que aparece y desaparece de tu vida te deja por el suelo. Cocó, no tientes a tu suerte. Porque estoy a punto de declararte persona no grata en esta casa. Julio César, ¿pero qué hice yo? No te hagas la inocente, Cocó. Ya sé que fueron tú y mi tía Rosaura las que votaron a Vicky y a su hija de esta casa. Ok, ok, ok. No te lo voy a negar. Pero quiero que sepas que lo hicimos cumpliendo los deseos de tu legítima esposa, María Laura Anduesa. Pues, mira, fue una cueldad. Vicky ya tiene suficientes problemas con su hija enferma. Y ustedes la lanzan a la calle. María Laura se puede entender todo por su estado. Dilo. Dilo. Por la parálisis que le causaron Victoria y tú. Dilo. Sí, sí, sí. Yo asumo mi responsabilidad. Pero tú no eres quién para atormentarme con eso. Ay, Julio César. Te compadezco. Compadezco que tengas que descargar con esta culpa para el resto de tu vida. Bueno, pero tú te lo buscaste. Pero me da lástima, ¿sabes? Me da lástima que no hayas sabido escoger a la mujer que verdaderamente te pudo hacer feliz. Pero bueno, allá tú con tu conciencia. Ese es tu problema. Pero ya basta, ya basta, Coco. Directo al cuarto de Victoria. Así será su nostalgia. Mi matrimonio. Mi matrimonio es un poco así. ¿Qué? No se puede. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Y te amanezco. Yo necesito una buena mujer. Una mujer que lo ame. Una mujer que lo valore. Una mujer que lo ame con todo por su corazón. Y yo... Yo podría ser así. Quiero decirte que tu hermano dijo... La cena te quedó horrible, Amparo. No sé qué te pasó, pero cada día cocinas peor. Vives como en las nubes. Hago lo mejor que puedo, señorita Rosaura. Y disculpe, una pregunta. Usted no sabe si el señor Víctor Manuel viene a cenar. Yo digo es para guardar la cena en el horno. ¿Con qué es eso, no? Claro. Como te la pasas suspirando por Víctor Manuel. Y no pones atención a lo que haces con la comida. Mira, fuera de mi vista. Vete de aquí, infeliz. Perdón. Rosaura, si quieres saber por qué tu sobrino Julio César no va a cenar, sube para que lo veas. Andas suspirando como el propio quinceañero en la habitación que ocupó Victoria y la mudita. Era de esperarse. Daría lo que no tengo por borrar el recuerdo de Victoria Anduesa de la mente de mi sobrino. Hola, Victoria. Tómate un poco de agua. Tómala, tómala. Y ahora tienes que ir a descansar. Acuérdate que el médico te recomendó el reposo. Has tragado mucho humo. Me siento mal. Todavía estoy un poco mareada, ya va. Pobre mamá. Mi familia se quedó sin casa. Tú sabes que eso no es exactamente así, Víctor. Yo nunca voy a dejar a tu familia desamparada. Tú tampoco tienes la obligación, Ulises. Ya demasiado has hecho por Mariví y por mí. Tú sabes que tu familia es mi familia. Y bueno, yo no te voy a hablar de eso en este momento. Vamos, vamos para que descanse. Vamos al cuarto para que te duermas. Y nos vamos a hacer ruido para no despertar a Mariví. Ay, cómodo. El hombre ese que está enredado con Sabina, el tal papito, es bien de cuidado. Y si cumple con sus amenazas de denunciarnos, ¿estamos? No sé qué va a pasar con nosotros, Dios mío. Es que yo no tengo esa cantidad que pide el canalla ese. Y mucho menos ahora que le pagué al malandro delegado para quemar la casa de Almanduesa. Bueno, yo no sé. Alfonso y sus compinches tendrán que pagar la suma de dinero. Yo no la tengo. Bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí hasta ahora? Estas no son horas de visita. ¿Qué quieren? Ya lo sabemos todo, Minerva. Sabemos que fuiste tú quien evitó que Julio César Guerrero muriera en el accidente de la avioneta. Sabemos que fuiste tú quien hizo que se bajara de la avioneta para proteger a tu hija. Fuiste tú, Minerva. ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué nuestra casa se quemó? ¡Dios mío! ¿Por qué? Tienes que ser fuerte, Alba. ¡Dios no te va a faltar! ¡Ay, Dios! ¡Por qué! ¡Santemos adelante, mi amor! ¡Tú! ¿Tú podrás sacarse de lo que nos quedó? ¡Ay, Dios mío! 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 Más hombre aquí en mi casa. Claro, mi papá tiene razón. Mire, aquí podemos arreglarlo todos. Mire, señor Alma, usted puede quedarse en una habitación con mamá Pita. Y bueno, señorito, puede quedarse en la habitación de mi papá. Hasta que le arreglamos una habitación allá, la cruzamos como depósito. ¿Bien? Y en la otra, bueno, Lucía y yo. Qué los años, Manuel. Yo no voy a ocupar ninguna habitación contigo. Por favor, Lucía. No hay momento para peleas. Yo no me quedo en punto, mamá Pita. Bueno, mi casa está a la orden para todos. Es más pequeña que esta, pero... Si Lucía tiene inconveniente, pues... ...se puede quedar en mi casa mientras se arreglan las cosas entre Manolo y ella. A mí lo que no me entra en la cabeza es cómo fue este incendio. ¿Cuál fue la causa? Ay, Pancho, no sé, no sé. Todo fue tan de repente, no lo sé. Nos quedamos sin casa, nos quedamos en la calle. Todos fue tan de repente. Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la ha pasado? ¿Cómo me voy a sentir? Mal. Y la pasé sola todo el día, sola y aburrida, chico. Ni siquiera me hiciste una llamadita desde la oficina. Dios mío, es que estuve sumamente ocupado. ¿Cómo voy? Tú me estás olvidando. Si es que no me olvidaste ya, Julio. Por favor, María Laura. No te pongas así. No quiero verte triste. Ay, mi amor, es que yo quiero olvidar. Yo quiero olvidar toda esta situación, todo lo que ocurrió. Esto es tan horrible. Chicos, si tú no me hubieras botado de la casa por Victoria, yo no hubiera salido corriendo y ese carro nunca me hubiera llevado por delante. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Yo quiero olvidar y yo quiero ser feliz contigo, mi amor. Ok. Está bien. Así será. Ay, te tengo en mis manos, Julio César. Chicos, eres como un juguetico de cuerda. Yo te manejo a mi antojo. Yo, yo no sé de qué me hablan. Yo no entiendo. No te hagas la imbécil, Minerva. Mira, que todos sabemos que tú evitaste que Julio César muriera en el accidente del avión porque tenías en tus planes que se casara con la bastarda de tu hija. No, no, no. Un momento. Un momento. Si Julio César se bajó de la avioneta, yo no tengo nada que ver en eso. ¿Cómo puede ser tan falsa, Minerva? ¿Tú crees que nosotros somos idiotas? Estamos seguros que el fulano papito ese no existe y es un invento tuyo para sacarnos dinero. No, 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 no. No, sí existe, por supuesto. Y está pidiendo una puerta de suma a cambio. Pero nosotros somos los que te vamos a dar algo a ti a cambio por tu traición, Minerva. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué te vas haciendo? ¿Pero qué me van a tener? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Tranquilita. Ya verás, Minervita. Ya verás. Ya verás. Muy bien, mi amor. Muy bien. Sigue así. ¿Sabes qué? Que tú eres una niña muy colaboradora. Eres una niña viciosa, fundamentosa. Te diste cuenta cómo quedó este apartamento, ¿no? Los hombres no se pueden quedar solos un segundo porque enseguida, bueno, se vuelve un mocho. Mira esto aquí. Ey, ey, ¿qué tú estás haciendo? Tú no deberías estar en reposo. Sí, lo único que me pasó fue que traigo un poco de humo, más nada. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Qué me diga, me diga. ¿Cómo estás tan bonita? Bueno, mira. La verdad es que le hacía falta una buena limpieza este apartamento, ¿no? Sí, no, ahora sí es. ¿Por qué no te vas a lavar la cara? Ya, ya el desayuno está listo. Gracias por haber regresado a mi lado. Quiero un cafecito, doctor. Gracias, gracias. Palmita. No, no, no. No quiero. Cuando me llamaste esta mañana y me contaste lo que había pasado, ¿no? No lo podía creer. No es para no creerlo, Daniel. Se me quemó la casita. Esa casita que... en la que habíamos vivido tantos años. Se quemó. Nos quedamos sin nada. Alma. Alma, tú sabes que conmigo puedes contar para todo. Para todo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué ustedes están todos tan callados? Ay, verdaderamente, Rosa, ahora tiene razón. Yo no entiendo por qué tienen esas caras así tan largas. Yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, porque a pesar de estar así, en esta situación, en esta silla de ruedas, yo me siento la mujer más feliz de la tierra por estar junto a este hombre tan maravilloso. Buenos días. Te llamo en promesa. Gracias. ¿Son lentes? ¿Por qué? El señor llegó de madrugada y tiene unas pequeñas ojeras en su rostro. Coco, no vayas a empezar otra vez. Ay, bueno, mijo, en realidad no me interesa lo que haces con tu vida o no. Víctor. Permiso. ¿Qué pasa? La maestra Natalia está esperando a la señorita Claudia. La hago pasar aquí. ¡No! ¡No! ¿Por qué no, tía Rosaura? Sí, Amparo. Vaya e invita a la señora a desayunar con nosotros. Estoy feliz, muy feliz. Ahora sí tengo motivos para pintar. Ahora, ahora sí quiero pintar todo el día. Así me gusta verte, Ulises. Lleno de optimismo y con muchas ganas de trabajar, ¿ah? Y todo eso se debe a ti, Victoria. Tú eres mi... mi moza. Mi motivo más importante. Y tú vas a ver que todas las cosas se van a mejorar para los tres. Todo va a ser mejor para los tres. Ojalá. Para que todo fuera mejor, solo bastaría que Maripi pudiera hablar. entre tú y yo lo vamos a conseguir. No es fácil, Ulises. Maripi necesita de una escuela especializada en niños con problemas de lenguaje. Y para eso se necesita muchísimo dinero. Victoria, por favor. No te preocupes por el dinero. Yo corro con todos los gastos. Gracias. De verdad que eres un santo. Eres solo el millón. Pero bueno, Amparo, ¿qué estás esperando? Por favor, vaya a buscar a la señora y la trae para que desayune con nosotros. De ninguna manera yo voy a permitirlo. Yo no voy a compartir la mesa con un extraño. Pero, pero, tía Rosaura, ¿cuál es el problema? La señora Natalia siempre ha sido la maestra. de Claudia desde hace mucho tiempo. Me importa muy poco que sea. Yo no me sentaré a la mesa con ella y punto. Entonces, ¿qué haces? Desde que yo me encargo de todo. Yo voy a hablar con la señora Natalia. Permiso. Parece que Rosaura se puso como muy nerviosa. Ay, como que demasiado, ¿no, Coco? Caramba, maestra Natalia. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, señor Guerrero. Bueno, finalmente, creo que a lo mejor podré darle la primera clase a Claudia porque por una u otra razón siempre se había suspendido. Sí, mire, yo se lo agradezco mucho. Especialmente, quiero pedirle que le preste muchísima atención a Claudia porque realmente está pasando por unos momentos difíciles. No se preocupe. No se preocupe. Yo voy a conversar con ella, ¿sí? Ok, muchas gracias. Permiso. Maestra Natalia. Ah, sí, dígame. Quiero preguntarle si usted no sabe nada de Victoria. Si es que se fue de la casa y no sé dónde está. Ah, eh... dígame, dígame lo que sea. Bueno, ella... ella volvió con su esposo, con Mauricio Romano. Permiso. Mire, señor Alma, yo tengo que hablar con Lucía. Tengo tantas cosas que explicarle. Yo como que mejor voy a ir a la casa de la señora Natalia. Y además, quiero que me perdone también. Manolo, yo pienso que... que no es el momento. Ella está muy nerviosa por todo lo que ha pasado, mi amor. Espérase. Buenos días. ¿Qué hace usted aquí, señor Guerrero? ¿Qué hace usted aquí? Ay, buen día. ¿Quién será? ¡Voy! Yo mejor lo voy a dejar solos para que puedan conversar. Con permiso. Adelante. La maestra Natalia me contó lo que sucedió con el incendio. Es muy lamentable, señora Anduesa. Sí. Fue algo... fue algo muy horrible. Bueno, por eso estoy aquí. Para brindarle mi apoyo en todo lo que necesite. Y si es por dinero, por favor, no dude. Estoy aquí para ayudarle. No, señor Guerrero. Se equivocó. Yo jamás aceptaría su ayuda. Jamás. Del hombre que destruyó a mi familia. Jamás. Ricky. ¿Qué? Julio. No esperaba tu visita, Coco. Bueno, pues ya ves. Es que como hacía tantos días que no nos veíamos, me provocó venir a verte y aquí estoy. Sí, pero ya nos vimos, así que mejor que te vayas. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No, 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 no te tengo miedo. Lo que pasa es que Victoria regresó y no quiero causar ningún tipo de problemas. Ah, se trata de eso. Regresó. Claro, me imagino que al ver perdida la posibilidad de reconquistar a Julio César, pues, vino a utilizarte nuevamente, ¿no? Mira, yo no lo veo así, Coco. Victoria es mi esposa y esta es su casa. Y yo estoy dispuesto a ayudarla en todo lo que quiera ella, todo lo que necesite. ¿Y qué es lo que necesita, Ulises? ¿Hacerte ver como un imbécil? Porque eso es lo que estás haciendo. Te has convertido en el propio mequetrefe. Mira, Coco, se te acabó el tiempo. Ya hiciste una visita, así que por favor, retírate. No quiero hablar más contigo. Qué lástima me das, Ulises. Qué lástima me das. Y mucha más lástima me da el haberme enamorado de un hombre como tú. Un hombre que se conforma con limonas de amor de una mujer como Victoria, pues a una mujer que no vale la pena. Qué lástima, Ulises. No esperaba encontrarte aquí. Bueno, yo vine a ofrecerle toda mi ayuda a tu madre. Yo le dije que no necesitamos su ayuda. Virginia, es el favor de llevar a Mariví para adentro, por favor. Sí, sí. Anda, mi amor. ¿Qué espera para irse, señor Guerrero? Yo quisiera antes hablar con Victoria. Bien, yo pienso que ustedes no tienen nada que hablar. Julio, yo creo que lo mejor es que te vayas. señor Guerrero. Te quiero bien lejos de Julio César Guerrero. Es el esposo de tu hermana. Ustedes no tienen nada que hablar. ¿Me explique bien, Vicky? Supongamos que estos refrescos son las sustancias que queremos mezclar. Mira, eso es este, mira. Mira, y la reacción al momento que sus moléculas se unan es este. ¿Te fijas? Mira. ¿Qué pasa, Claudia? ¿No me estás poniendo atención? Ay, disculpe, maestra Natalia, es que no tengo cabeza para pensar en química ahora. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Ah? Supongo que a usted puedo confesar, señor. Es que no puedo dejar de pensar en él. No puedo sacarme de la cabeza en un solo minuto, Arric. Ay, maestra Natalia, estoy enamorada de mi profesor de matemática. Natalia, otra vez en esta casa. Ay, ya no puedo con la angustia de pensar que en cualquier momento puede descubrirme. En cualquier descuido puede verme. Y si eso pasara, descubriría inmediatamente toda la verdad que Julio César es su hijo, el hijo que yo le robé. Ay, no, no puede suceder. No, no, no. Volvió nuevamente con Ulises Romano. Ahora sí es verdad que la perdí para siempre. Bueno, te lo hago. Eso se veía venir yo. Ulises Romano sigue siendo su marido. O sea, era como lo lógico que ella volviera con él, ¿no te parece? No sé. Chicos, sinceramente no sé ni qué pensar. Lo cierto es que me siento muy mal y eso se debe a que ahora sí es verdad que la perdí para siempre. Ven, no, no. Tranquilo. a mí definitivamente no me gusta verte así, ¿no? Pero no hay nada que yo pueda hacer si no. Sí, yo estoy consciente de eso, pero es que mi vida es un desastre, realmente un desastre. Mira, si me pongo a analizar, mi hija dice que yo soy un mal padre, mi esposa, paralítica por culpa mía. y justo cuando ahora creo que voy a recuperar a Vicky, se regresa con Ulises Román. De verdad que ahora sí la perdí para siempre. Ay, Minerva, no aguanto más. Su visita tiene varias días desaparecidas en que se casó con ese chocer y yo no puedo más con esta angustia. Además, Alfonso ni siquiera está preocupado por el problema de Luisita. Voy a tomarme un trago, necesito calmarme. Minerva, Minerva, yo necesito que tú me ayudes porque estoy desesperada. Minerva, Minerva, ¿tú me estás escuchando? Minerva, amiga. Minerva, pero ¿y esos golpes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Qué haces ahí tan solita, muchachita? Yo quise ir a ver los descombros. Mamá, Toñito y mamapita fueron a ver si podían recoger algo, si se había salvado algo. y mientras tanto, tú, llenándote esos ojitos de tristeza, ¿eh? Tú sabes que no se puede soportar un rostro tan bello y tan fresco con una mirada tan triste, muchachita. es que ya yo no aguanto más. Yo no sé de dónde sacar más fuerza. Yo me pregunto cómo hago para recargar esta pena que llevo en el alma. Vicky, Vicky. Mira, Vicky, mira. Mirando al frente, mija, mirando al frente y pensando en tu pequeño viejita y en las cosas buenas que te ha puesto la vida en el camino. ¿Cómo? Ulises Romano te quiere mucho. Pues ha portado muy bien contigo y que... Y ojalá yo pudiera amarlo, José María, ojalá, pero uno en el corazón no manda. Y mi corazón solo puede amar a un solo hombre. El esposo de mi hermana a Julio César, dice. Sí. Sí. Y entonces, hermano, ¿qué piensas hacer para sacarte a Victoria Anduesa de la cabeza? No creo que eso sea nada fácil. Es más, no lo voy a lograr hacer nunca. No, bueno, yo pienso que nunca vas a lograr apartarte de tu actual esposa, María Laura. Con ella sí estás comprometido, ¿no? Todo lo que a ella le pasó, pues... Y te voy a decir una cosa, hermano. a ella sí tienes que acostumbrarte. Y bueno, de todas maneras, tú nunca ibas a poder estar junto con Victoria, mientras estés con María Laura. Ese es tu destino. Sí. Yo lo sé. Esto que ha sucedido no hace más que verificar mi compromiso con María Laura. Y ahora en adelante no tendré más que cuidar de ella. Hasta siempre. yo tengo que lograrlo. Tengo que lograr deshacerme de esta silla. Aquí voy. Yo quiero volver a caminar. Ahí voy. Ahí voy, María Laura. Ahí voy. Ay, y ven que sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Ay, bebé. Ajá. ¡Gracias!